Sigue la preocupación por parte de los desplazados de corregimiento del Bajo Calima que están en Buenaventura hace aproximadamente día y medio. Ha manifestado que quisieran volver a su tierra pero definitivamente tienen miedo. Un día y medio cumplen en Buenaventura las 100 familias desplazadas del corregimiento del Bajo Calima. Ellos aseguran que han pasado momentos muy amargos lejos de sus hogares y quieren volver pero no lo hacen porque sienten temor. Ha sido pésima el día de ayer, llegamos como a las 9, estuvimos en la alcaldía. De la alcaldía lo atendieron y luego lo mandaron al coliseo de allá del centro. No lo atendieron porque había como unos policías ahí alojados. Luego como a las 10 llegamos aquí y pasamos de trabajo como a las 10 de la noche o día y media lo dieron una gaseosa con pan. Luego dieron 100 cobijas y como 40 almohadas que no alcanzó para la gente. Las familias están atemorizadas por la situación de violencia en la zona. Esos momentos estuvieron muy duros porque no hubo heridos y nosotros no esperábamos eso. Pero gracias a Dios se llegó un momento que se controló las cosas y ya ahí para acá tomamos las medidas y los desplazamos. Gracias a Dios aquí estamos y llegamos acá y acá no nos han atendido conforme es debido. Porque ayer todo el día aguantando hambre y como ya casi a las 10 para allá que los millones caigan una gaseosa con pan hermano y uno que tiene niños pequeños es un solo tropele. Además del orden público las familias también reclaman atención por parte de la administración y el Estado.